¿Qué crees que es tuyo? Todo lo que pisa y a dueñas de la tierra que tú ves Mascada, árbol, roca y criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas Y aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver ¿Has oído al obullarle a la luna azul? ¿O has visto a un limpio sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por las sendas de los bosques Probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos En un ciclo sin final que eterno es ¿Has oído al obullarle a la luna azul? ¿O has visto a un limpio sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Cuán alto el árbol crecerás Si lo cortas hoy Nunca lo sabrás Y no irás al obullarle a la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz Con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Y colores en los lieros No siquiera Si, si tiene tu barba Que le da carita en la barria Claro, que sí Me parece No, 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 no Gracias.